La mente es un imán poderoso y atrae todo lo que coincide con su pensamiento dominante. Todos nacemos ricos, es solo que la mayoría están temporalmente ocupados y aún nos han dado cuenta de su verdadero poder interior. La vida es como un cubo de Rubik. Tenemos todas las piezas y todos los colores que necesitamos, pero intentar ponerlos en orden es un proceso frustrante e interminable. Las circunstancias inevitables siempre parecen tener al menos una o dos cosas fuera de lugar. A medida que vea este video, se dará cuenta de que no le he dicho nada que no sepa. Solo presentaré ideas de una manera metódica y coherente para que pueda lograr los resultados que desea durante el tiempo que pueda hacerlo. Todos los días, millones de soñadores en todo el mundo compran boletos de lotería con la esperanza de que alguien saque sus números al azar y deje una fortuna en su cuenta bancaria. Estas personas nunca parecen entender que la verdadera alegría en la vida no proviene de que les entreguen el dinero en bandeja de plata, sino de salir y ganárselo uno mismo. Y si sabes la verdad, encontrarás que tienes la oportunidad de lograr el único sueño que tienes. En este momento, solo debes de descubrirlo. El dinero es importante en la vida. Uno de los errores más comunes sobre el dinero es sobre su significado. Por ejemplo, piensa en cuántas veces has escuchado a alguien decir el dinero no lo es todo, o el dinero no es importante, o el dinero no es importante para mí, durante una conversación. Tal vez a la persona que dice eso no le importa el dinero, pero a la persona que vendió el auto, sí, al igual que a su carnicero y al banco, al que ejecutaron la hipoteca. De hecho, la importancia del dinero para todos los que viven en una sociedad civilizada es innegable, por lo que es absurdo debatir si es más o menos importante que esto o aquello. No hay sustituto para el dinero cuando el dinero juega un papel importante. Serás lo que creas. Debe ser una frase que siempre llevemos en el corazón. A veces, cuando sentimos que nuestro cuerpo no está a la altura, o una nube de dudas se cierne sobre nuestra mente, debemos darnos cuenta de que es hora de orar con toda nuestra confianza, o trabajar para cultivar un sentido de expectativa más fuerte. Siempre debes proteger tu corazón de la duda, porque es una vibración catastrófica. Hablando del poder de los pensamientos positivos, es importante construir una imagen de prosperidad de nosotros mismos, mientras que la duda es la otra cara de la moneda. Te hablo de los pensamientos negativos. En caso de duda, solo está creando imágenes que no quiere. Además, al crear razones para justificar tus dudas, créeme que te estás haciendo daño. Bueno, no puedes hablar con tu subconsciente, porque no tiene sentido de la justicia, ni del humor, y ni siquiera puede juzgarte como bueno o malo. Para la mente subconsciente, todas las imágenes son verdaderas. Por lo tanto, una imagen negativa de duda, o preocupación, será aceptada también como una imagen de bienestar. Cuando te encuentres dudando de tus pensamientos, deja de hablar, comienza a relajarte, e imagina que ya tienes la prosperidad que deseas. Cuando haces esto, cambias la corriente espiritual que fluye hacia tu maravillosa mente. La mayoría de las personas que no ahorran suficiente dinero para elegir su estilo de vida, son personas que se dejan influir fácilmente por las opiniones de los demás. Por ejemplo, ya sean los periódicos o en las noticias, a menudo hacen que los comentaristas del pesimismo económico, y la negatividad empiecen por ellos. Pero como señaló Napoleón Hill en su excelente libro, Piense y hágase rico, las opiniones son el bien más barato del mundo. De hecho, casi todo el mundo está dispuesto a imponerse a cualquiera que quiera llevarlos. Entonces, si ha sido demasiado influenciado por las opiniones de otras personas en el pasado, decida ahora escuchar su propio consejo y concentrarse en el consejo de Dios. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que es un hecho comprobable que la gente nunca disfrutará de nada que no conozca. Por ejemplo, la gente no disfrutaba de los viajes aéreos de lujo a velocidades increíbles hasta que se descubrió cómo volar. Thomas Edison avanzó en la comprensión de las imágenes emocionales y nos brindó una forma completamente nueva de entretenimiento. Alexander Graham Bell comenzó a comprender cómo transmitir la voz humana a través de cables metálicos y el resultado es que hoy en día todos disfrutamos usando los teléfonos. Piensa en cómo se construyó la primera silla. No siempre tenemos silla, ¿sabes? Creo que hace muchos años, cuando la humanidad empezó a civilizarse, alguien se cansó de estar sentado en el suelo. Quienquiera que haya sido, probablemente comenzó a pensar y comenzó a formar una imagen en su mente. Es posible que se haya visto a sí mismo sentado sobre algo con los pies en el aire y la espalda apoyada en algo. La pintura la atrajo y pensó que sería una posición más cómoda para sentarse, al menos más cómoda que sentarse en el suelo con la barbilla sobre las rodillas. Como la imagen atrajo al hombre, pensó mucho en ella hasta que el deseo de poseer tal objeto comenzó a crecer. El deseo hace que una persona actúe, perciba una imagen en su mente y comienza a construir algo en su exterior. Te hablo del mundo físico, que es lo más parecido a una copia de la imagen en su mente. Entonces, el hombre se sentó en el objeto, bajó las piernas, se tumbó boca arriba y descubrió que todo estaba bien. Por eso llamó al objeto silla. La palabra silla es un símbolo que corresponde a una imagen. Y cuando escuchas o ves el símbolo silla, aparece una imagen en tu pantalla mental. Desde ese día hasta ahora, hay otros que han creado imágenes más cómodas de sillas. Sillas blandas, sillas plegables, sillones y entre otros. Entonces, alguien comienza a pensar, crea la imagen de una silla muy larga y luego se construye y resulta ser buena. Se llama sofá. Aprovecha las cualidades espirituales que todos tienen. Estas son exactamente las mismas propiedades utilizadas por Copérnico y Buda. Puede que estés acostumbrado a pensar que las personas como las que acabo de citar son diferentes a ti o a mí. Pero quiero que sepas que la única diferencia entre ellos y usted o cualquier otra persona es la apariencia y el rendimiento. Todos vivimos en diferentes cuerpos y todos usamos nuestras habilidades mentales innatas de diferentes maneras. Pero nuestra estructura básica es la misma. Soy muy consciente de que hay muchos profesores y otros profesionales que dirán que lo que acabo de decir no tiene sentido. Siempre ha habido tales incrédulos y creo que son pobres. Todos los líderes verdaderamente grandes están totalmente de acuerdo con lo que acabo de explicar sobre su igualdad con los grandes del pasado y del presente. Incluso Jesús trató de decirle al mundo que usted también tiene el poder de hacer lo que hizo cuando hizo su gran obra hace unos 2.000 años. De hecho, fue un paso más allá y dijo Puedes hacer cosas más grandes. Confía en él. Él dice la verdad. El pobre dirá que eso no es lo que quiso decir, pero te aseguro que es exactamente lo que quiso decir. Si puedes verlo y creerlo, puedes hacerlo. Su actitud entusiasta provocará sucesivos cambios en su comportamiento y empezará a comportarse de forma diferente. No solo comenzarás a actuar de manera diferente, sino que debido a la nueva vibración en la que te encuentras, comenzarás a atraer a otras personas de ideas afines y las atraerás hacia ti. Comenzarán a sucederte cosas extrañas y maravillosas y sucederán con tanta frecuencia que no podrás explicar o entender lo que está sucediendo, ni siquiera intentarlo. Simplemente comprenda que es el camino de Dios o el camino de la creatividad. Haced de lo que está por delante y espere mucho más en el futuro. Los pensamientos negativos, los miedos, las dudas y el pesimismo envenenan la fuente misma de la vida. Desperdician energía, entusiasmo, ambiciones, creencias, esperanzas y todo lo que hace que la vida tenga sentido. Debes mantener conscientemente los aliados espirituales de tus ambiciones y estas cualidades te ayudarán a alcanzar tus metas. Cuando estés profundamente arraigado en tus creencias, los pensamientos negativos no te dominarán y tu vibración estará en armonía con tu nueva imagen. Conocer conscientemente el poder de Dios dentro de ti estará espiritualmente fuerte. No te presiones e intenta hacerlo a tu manera. Obligar a que las cosas sucedan no significa necesariamente que sea la manera de Dios. Por lo tanto, debes aprender a seguir tu voz interior que se expresa a través de sentimientos, no de palabras. Escucha lo que tú mismo escuchas, no lo que te dicen los demás. Además, tenga en cuenta que la vocecita a menudo le dice algo que es contrario a la forma en que vive la mayoría de la gente. No dejes que te preocupe demasiado. Muchos de los más grandes líderes de la historia fueron considerados herejes simplemente porque eligieron una melodía diferente. Estas personas preferirían obedecer a su gran voz interior que hacer lo que se consideraba normal en ese momento.